En la reunión de gabinete de esta mañana, este miércoles, no se han abordado las denuncias de la expareja del presidente Evo Morales. No quiero referirme a temas que provienen de una fuente con total falta de seriedad. A lo largo de todo este tema hemos sido testigos de una serie de mentiras, pruebas que se fabrican, que se arman. Para nosotros eso no tiene relevancia, no lo hemos abordado, hemos abordado temas de gestión en el gabinete de hoy. No vale la pena referirse a estas cosas porque es alimentar también un poco el morbo de todo el manejo mediático.